MENUELAZER CHIBABIMA LASTINO QUE GLOBO EL ALFA YEAH LET'S GO Que calor, queca En la discoteca, que calor Yeca, para la muñeca, por favor Queca, en la discoteca, que calor Yeca, para la muñeca, por favor Esa rubia no me entiende si yo le hablo en español Pero se aprendió la canción a la perfección Por mi patria, por mi nación, ninguna discriminación Aquí no hay raza ni religión, báilalo por obligación Que calor Que calor Que calor Que calor Queca, en la discoteca, que calor Yeca, para la muñeca, por favor Por favor La mujer me la como el vapor En la playa bañado en sudor Los bikinis te quedan mejor Tú eres mi amor, mol, mol, mol Cada vez que veo ese booty yo me quedo loco Tú le das abajo, mami, con mucho saoco Como tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco Dale, dale, báilalo loco Como tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco Dale, dale, báilalo loco Como tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco Calentamiento global Anda suelto el animal Mano arriba el que real Que calor Queca, en la discoteca, que calor Yeca, para la muñeca, por favor Queca, en la discoteca, que calor Yeca, para la muñeca, por favor Queca, en la discoteca, que calor Queca, en la discoteca, que calor Para la muñeca, por favor Daniel,ABIA, it's not Colombia Alrich? Colombia, not Colombia Calo ¡Combia! ¡Legas ríos!